Hoy hablaremos sobre la segunda temporada de la comedia romántica Mi Fortuna es a Marte. Hola mis queridos Tlawikolers, Tras el final de Mi Fortuna es a Marte muchos se preguntan si habrá la posibilidad de que hay una segunda parte de esta exitosa historia que sobrepasó hasta el momento a todas ya que desde el año 2016 no ha habido una telenovela que tenga márgenes de más de 4 millones y que se mantenga subiendo hasta los 5.2 millones por capítulo. Esto solo había pasado en estrenos o finales, pero nunca a lo largo de toda la emisión, es por eso que si podría tener una nueva entrega, ya que el año pasado 2021 se llegó a comentar que varios productores querían apostar por realizar segundas partes de sus exitosos melodramas, porque al ver que José Alberto Castro y Rocío Campo han comenzado a realizar nuevas partes de sus telenovelas, muchos estarían apostando por lo mismo en sus próximos proyectos, así que no creo que Nicandro Díaz deje pasar esta joya porque tiene mucho potencial todavía por sacar, ya que los villanos no morirán y el público quiere seguir viendo más de las vidas de Chente y Natalia. Dime, ¿qué te parece que llega a su final y te gustaría una segunda parte? Cuéntame tu opinión en los comentarios.